Hace ya un tiempo que venimos trabajando y estudiando la posibilidad de este convenio con el Colegio Veterinario. Dentro de las competencias que tiene el Programa de Defensa del Consumidor está la ley provincial donde implementa el registro de todos los comercios que vendan productos veterinarios. Me estoy refiriendo a veterinarias, a forragería y a cualquier otro comercio que venda productos veterinarios. Y tienen que cumplir una serie de requisitos, entre los cuales tiene que tener también un contrato de regencia donde tiene que ser designado un veterinario. Y por supuesto que esto lleva a realizar distintos tipos de controles y en función de eso vamos a tener la colaboración, digamos, por parte del Colegio Veterinario. Este convenio lo que va a llevar a que los inspectores y junto también con el auditor veterinario controlen y se pueden llevar a cabo los controles respectivos con respecto a los medicamentos que cada uno les pide. Hoy en día tiene que tener un médico veterinario en base de regencia para el control y el uso adecuado de esos medicamentos. Hoy en día, lamentablemente, hay una proliferación de comercios que están usando malavidamente el tema de los remedios y los medicamentos de exclusividad veterinaria. Entonces, esta reglamentación y este convenio lo que conlleva es llevar adelante un control para la mejor implementación de esos medicamentos y fundamentalmente que no haya un mal uso de esos medicamentos que pueden llevar al daño de las mascotas. Hoy en día, como sabemos todos, las mascotas son parte de la familia y no queremos que ni los niños ni las mascotas sufran de un medicamento que esté mal asesorado o mal vendido. Tiene que haber un veterinario que lo pueda asesorar y lo pueda implementar para ver para qué animal está en forma adecuada la implementación de ese medicamento.